Conocer lo desconocido y lo que creías conocer. Destinos ocultos. Por un turismo accesible, sustentable e inclusivo. Con la conducción de Matías Duarte. Hola a todos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos nuevamente a otro programa más de Destinos Ocultos. Hoy tenemos un invitadazo de honor, así que es un día hermoso. Porque empezamos con un clima que veníamos de una banda de meses con frío y qué sé yo. Y hoy son esos climas, esos días perfectos en los que no te tenés que llevar 38 camperas. Y cuando llegás a un lugar te tenés que sacar las 38 camperas para volvértelas a poner cuando salgas. No, 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 no. Hoy es un día perfecto, plácido, donde estás tranquilo, donde no hace mucho calor, donde no hace mucho frío. Está en la temperatura ideal. Así que bienvenida sea la primavera, aunque falta un mes. Pero bueno, yo soy ansioso. Sin embargo, este día yo lo siento de primavera. Así que para mí la primavera empieza hoy. Porque es mi estación favorita. Por estas cosas que uno está cómodo, sin campera, sin calor. Hermoso, simplemente hermoso. También estoy muy emocionado porque además de que la semana empieza con un día fantástico, nos va a acompañar Gastón K. Minata. Que no les cuento nada más porque ya va a estar con nosotros en breve. Así que seguramente algunos lo conocerán por ahí. Y si no, lo conocen mejor porque él nos va a explicar a todo lo que se dedica y a todo lo que ayuda al planeta. Así que, no sé, para mí es como un invitado que lo tengo ahí, allá arriba. Y espero que a ustedes les parezca lo mismo. Les recuerdo que para tanto escuchar a Gastón como a mí, como para escuchar la nota y demás, quienes puedan quedarse hasta la una de la tarde, que es cuando termina el programa, les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas y sus comentarios. Por ejemplo, si están escuchando algo de Gastón y le quieren hacer una pregunta, quieren hacer alguna pregunta del programa, quieren hacer algún comentario, tienen algo para aportar, un aporte, una recomendación, lo que ustedes quieran, lo pueden hacer a los siguientes números. Tenemos número fijo, de línea, te estoy haciendo una introducción como para darte tiempo a que vayas a buscar un papelito y anotes. El típico teléfono de línea que vos tenés en la casa, que casi ni lo usás porque estamos en el año 2021, pero para estos programas vale la pena usarlo. Nos podés comunicar, no, te podés comunicar con nosotros. En realidad, al 4305-3303. ¿Y qué pasa si te queda incómodo usar el teléfono fijo de la casa y te queda mucho más cómodo usar el teléfono celular? Ahí te paso el número, mi rey, por supuesto, mi rey, mi reina. Ya mismo te paso que nos podés mandar un audio, nos podés llamar, nos podés mandar un mensaje al 11-59-03-30-40-5. Ahí vamos a poder comunicarnos todos los tres, yo, Gastón, vos y hacemos una linda charla radial. Sobre todo que va a implicar mucho el cuidado del medio ambiente porque es un programa bastante ecológico y las tareas que realiza Gastón Gaminata ayudan al planeta en el aspecto más importante, que es en el cuidado del medio ambiente. También, para enterarte de las novedades de los próximos programas y cómo van surgiendo algunas ideas, para enterarte de más lugares, alguna que otra curiosidad, te dejo mi Instagram del programa, ¿sí? Que es Destinos Ocultos RH y, si te interesa, y si pasás tiempo en YouTube, capaz que también te puede interesar mi canal de YouTube, que es Destinos Ocultos. Y hablando de YouTube, esto es súper importante porque nosotros, además de transmitir en vivo este programa, como todos los otros programas que tiene Radio Hermes, que los transmitimos en vivo tanto por la página como por Twitch, que nos encontrás ahí como Radio-Hermes. También, si justo te tenés que ir, si te quedaste dormido, si estás trabajando y no podés escucharlo en este día y horario, lo podés escuchar después, tanto en Spotify como en YouTube. En ambos lados nos encontrás como Radio Hermes. Así que es súper fácil, no te podés perder la programación, primero porque está buenísima, y segundo porque estamos en todos lados, en todos con el mismo nombre. Así que es súper sencillo. También, ya me dejo de dar vueltas con la introducción, ya podríamos ir arrancando con la nota, porque ya queremos que venga Gastón y empezar a cuidar al medioambiente desde la difusión, porque de eso es lo que me quiero encargar en este maravilloso programa Destinos Ocultos, de difundir el cuidado del medioambiente. Así que ahora en breve nos comunicamos con él y mientras tanto los dejamos con un temazo de los piojos que, a mi parecer, se relaciona bastante con lo que es el mundo y el medioambiente. Así que nos vemos en un ratito. ¡Gracias! 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 Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías La tierra está vibrando con distinta melodía Ni dioses rojos de furia, ni demonios vengativos Ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido La historia es mucho más clara y tiene también sentido La tierra se está quitando de encima al peor enemigo Vienen los cuatro jinetes cabalgando bien en vivo Agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo Cosas de la civilización Cosas de la civilización Que todo ya está montado Que millones de despidos El camino es complicado Quizá como nunca ha sido Anoche soñé con Manu Y esta melodía cantaba Alguien encendía un asado Alguien de lejos llegaba Y si viene un río gris Que separe al mundo en dos Quisiera quedarte en mis Por la doble enaje voz Y si viene un río gris Que separe al mundo en dos Quisiera quedarte en mis Por la doble enaje voz Cosas de la civilización Cosas de la civilización Cosas de la civilización Un nuevo desierto, un nuevo granizo Saben quién lo hizo Anda, por acá Dios perdona el hombre a veces La naturaleza nunca Anda, por acá, por acá No te olvides del mamón Pero termina el vermo No te olvides del mamón Que no termino el vermo Por allá Y si viene un río gris Que separe al mundo en dos Quisiera quedarte en mis Por la doble enaje voz Y si viene un río gris Que separe al mundo en dos Quisiera quedarte en mis Por la doble enaje voz Cosas de la civilización 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 Hola, hola, Gastón ¿Estás? ¿Me podés escuchar bien? Hola, hola, sí Te escucho perfecto Hola, Gastón ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien ¿Y vos? Bien, por suerte Antes que nada Te quería agradecerte Por, bueno Básicamente por participar Del programa Por coparte La verdad que estoy muy contento De que estés acá con nosotros Bueno, yo también Gracias por invitarme No, por favor Y hablando de invitaciones Como para entrar un poquito En confianza Si algún día venís a Capital Yo te recomiendo No sé si conoces El barrio de Villa Santa Rita Villa del Parque No sé si te suenan De nombre Pero no, no conozco Bueno, yo te recomiendo Un día si venís Si tenés la posibilidad De recorrerlos Caminarlos Porque son barrios Muy lindos Y hay un bar Que se llama Las Marías Que está en Avenida Nazca Al 1600 Donde hay una comida Mejor que otra ¿Una qué? Mejor que otra Una comida mejor que otra No sabés los menús Que cocinan ahí No sé cuál es tu comida favorita Mi comida favorita Mira Yo por muchos años ¿Estamos al aire ahora? Sí, sí Bien Mi comida favorita Por muchos años Fue Fue carne O sea, yo comía carnes De todo tipo Me casé inclusive Y comía carne De absolutamente De todo tipo Y después cuando En la cuestión ambiental Te das cuenta Investigando Escuchando la ciencia Que la industria ganadera Es la más contaminante Del planeta Y vos te vas a dedicar A hablar De cuestiones ambientales Y te vas a convertir En un líder ambiental Tenés que predicar Con el ejemplo Por lo tanto Hace ocho años Que no como carne Me gusta La extraño Pero pienso en todo En el daño animal En la cantidad de agua Que consume 14.000 litros de agua Un kilo de carne De vaca Con el gas metano Que acidifica el océano Le da mucho trabajo A los bosques Porque obviamente Son los dos pulmones Del océan Del planeta Entonces bueno Dejé de lado eso Entonces bueno Ya te digo Casi soy vegano Y inclusive Tengo un restaurante Donde tenemos Mira no me acuerdo Si eran 32 platos Vegetarianos Que antes Que antes eran Muchísimos Más de carne Que este tipo De comida Y bueno Ahí ando Feliz De poder hacer Este cambio Para el bien Y para la salud Planeta Que es lo que Debemos hacer todos Me parece perfecto Y coincido Totalmente Nada Era a modo De recomendación Porque este bar También tiene Un menú vegano No por ahí Tan abundante Eso sí Pero si un día Vas por Capital Y querés comerte Una buena milanesa De berenjenas Te lo dejo Como opción Ahí voy a ir Sin dudas Buenísimo Y bueno Hablando de vos También como introducción Vos te presentás Como un ladrón De basura De la playa Lo que me parece Un nombre Casi de superhéroe Me parece excelente Bueno A ver Me han metido preso Por hacer esto Que hago Que es Predicar Y hacer cuestiones ambientales Hace Año pasado En pandemia Escribí Siempre junto Basura Todos los días Hace 13 años Y escribí Había un carbón Que alguien había hecho Una fogata Con el carbón Escribí Playa Libre Dumo En una garita En Pinamar Y bueno Hice un vivo En Facebook Instagram Yo me vi Playa Ok Y vino la policía Viene el jefe comunal De policía Y me detuvieron También me Clausuraron En el local Por hacer Cuestiones ambientales Sin ningún Justificativo Me he pusido multa Por llevar basura Solamente al municipio Que obviamente Que después de eso Hubo bastante ruido Y el municipio Como que reacciona Y empieza a hacer cosas Y la gente también Porque eso es lo importante Hacer el ruido Que haya que hacer Como para cambiar Como para cambiar de hábito Y no quiere decir Que un lugar limpio Sea un lugar Que esté En mejores condiciones Ambientalmente hablando Que si lo está Un lugar limpio También habla De que Miramos Por qué Ensuciamos Y miramos Cómo hacemos Para que el planeta Esté en mejor estado La salud De la salud del planeta Porque nos sentimos Parte y tripulante De esta nave Llamada Tierra Y por eso Nos dedicamos Hace muchos años A reducción Reutilización Y rechazo Y decimos Que reciclar Es perder Por eso sacamos En el 2012 La ordenanza Municipal De las bolsas Y se replicó En todo el país Años más tarde De las pajitas Se replicó En todo el país Y también En 2400 En restaurantes De la M Grande Y Ya hace Dos años Playa libre de humo Y ahora vamos Por las botellas plásticas Para declarar A Pinamar La primera ciudad Libre de botellas plásticas Un solo uso Que se consumen Un millón De botellas plásticas Por minuto Bueno O sea Se hicieron Un montón de cosas Por suerte Y me parece Súper importante Lo que decís Que la iniciativa En general Es del pueblo O sea Como esta situación Que vos viviste Lamentable Que fuiste preso Por simplemente Promover El cuidado Del medio ambiente Tuviste que salir Adelante vos Me imagino Que también tuviste Un montón de apoyo De la gente Por lo que contás Si Preguntarte Más que nada Para la gente Por ahí Que todavía No está tan metida O que por ahí No te conoce Todas estas tareas Se centran principalmente En Pinamar Ya que vos Residís ahí ¿No es así? Si, si Yo vivo en Pinamar Vivo muy cerca De la playa Es el parque De mi casa Por lo tanto Un día le pregunté Al océano Y como que empezamos A hablar Y de tener Este diálogo Y empecé A dedicarme A ser activista Y no solamente A mirar Sino que A aprender Y a ser activista Y ser parte del cambio Existe la ciencia Existe la gente común Como vos y yo Y existe El cambio Entonces Si vos Te dedicás A hacer el activismo Que parte del activismo Que vos me llames Porque es parte del activismo Si nosotros podemos Tener una voz Pero bueno Obviamente que Nosotros tenemos Una voz X Y si tuviésemos En el mismo equipo A su santidad Papa Francisco A Messi A Ginóbili Y a Gabriela Sabatini Sería mucho más rápido Y nombré deportistas Y su santidad Por nombrar Argentinos Por el mundo ¿No? Pero obviamente Que esto necesitamos De todos Y está muy mal Pensar En que el cambio Lo tiene que hacer Una persona Y tiene que ser Todo perfecto Ah sí Pero vos usas celular No bueno Está bien Yo uso celular Y debería tener Un millón de dólares Para gastar En cuestiones ambientales A la mañana Y un millón de dólares A la tarde Y debería tener Autos disponibles Y un helicóptero también Porque todo eso Hace que nosotros Entremos en la conciencia De las personas Y cambien de hábito De nada sirve Que una sola persona Haga todo bien Ambientalmente hablando Que los únicos Que lo hacen bien Obviamente son los aborígenes Son los primitivos habitantes Todos los que estamos En este sistema Corrupto ambiental Que está bueno Que eso se subraye Grande Somos corruptos ambientales Y si no nos damos cuenta Que somos el cáncer Del planeta Nunca vamos a poder Cambiar de hábito Para cambiar de esto Y nos creemos que Por no tirar un papelito Ya estamos haciendo Todo lo máximo posible Por la salud del planeta Y estamos muy lejos de eso Sí, sí, sí Estoy completamente de acuerdo Con vos Y me parece importante Destacar lo que decís De que no solo parte de uno Sino que estamos todos Sumergidos en esto Y todos tenemos Una responsabilidad Por mejorar Lo que le hacemos Al ambiente Y de hecho Creo que esto Lo plamas muy bien En tu Instagram Cuando robás A gente famosa Como decías Porque son los que mueven Más gente Y por ahí Una pequeña acción De ellos Hacen que mucha más gente Se vea involucrada En el asunto Así que también Me parece importante Recomendar tus Instagram Porque son dos Uno es Yo amo mi playa Y otro es Gastón Caminata Sí, yo amo mi playa Ok Ahí es donde hacemos Generalmente Toda la movida Que mira Te digo Si hubiese habido Algún problema ambiental Y nosotros Hace poquito Empezamos a hablar otra vez Y estuvimos 365 días Y cuatro horas Sin hablar Un año entero Sin hablar Y sabes que Poquita gente Dijo Che, ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Poquita gente Un par de docenas de personas Si hubiese Un problema ambiental Ya nos hubiesen llamado Un montón de personas Importante No tan importante Si hubiese armado Una campaña Para que nosotros Sigamos haciendo Lo que estamos haciendo Porque nosotros Somos un grupito De personas Que juntamos Baselí y demás No, hace 13 años Nos dedicamos Y lo hacemos muy fuertemente Poner en Google Gastón Caminata Yo amo mi playa Y vas a ver Todo lo que hacemos Porque te voy a contar Un montón de cosas Que hacemos Y me voy a olvidar De la mitad Porque hemos hecho Muchas cosas De programa de televisión De radio Ir a buscar dos veces A Messi A Europa A Rosario Tratar de llegar A presidentes De diferentes países Dado charla En 12 países Escribir un libro Estoy escribiendo el segundo O sea Millones de cosas Pero bueno Lo importante Lo que decís vos Imaginate Recién hablaba Con los chicos De showmobbyplaya.smandes Que tenemos Un montón de showmobbyplaya Por muchos lados Y yo les decía Que lo que hagamos Todos los grupos De showmobbyplaya Que andamos por ahí Que no necesariamente Tiene que ser una playa Y si Messi Hace algo Durante 5 minutos Va a ser más De lo que hagamos Nosotros En 20 años de vida Porque por eso Messi Por dos cosas Mira Primero para que Nos alivie El camino Y segundo En su brazo derecho Lo tiene a Jesús Entonces Si Messi Tiene tatuado a Jesús Y Jesús Hizo la creación Dios hizo la creación Y él es su hijo Entonces Estamos En la misma sintonía Lo único que tenemos que hacer Es juntarnos A hablar un rato Y nosotros Explicarle a Messi Que estamos custodiando La creación de Jesús A quien tiene Tatuado en su brazo derecho Y seguramente Ahí va a haber un bingo Lo que pasa que Todavía no Nadie ambientalmente hablando Le habló Totalmente con el corazón A Messi Hay dos cosas Que no le vamos a pedir La foto con él Que no nos interesa Ni su dinero Lo único que queremos Es su corazón De Messi Y del que está escuchando Y del tuyo Hablo de Messi Por hablar de Messi Si no Tanto a una persona Como a un estadio O medio de comunicación Como vos O medio de comunicación Masivo Televisa O quien sea Que me haya hecho notas Pero bueno Es importante Entrar en esto Y creer Que cada uno Debe hacer un montón De cambios En amor Por amor A la salud del planeta Si totalmente Aparte son referentes También que ayudan bastante De hecho Vos en tu Instagram Tenés un video Muy bueno Que lo arrobás Al Dibu Martínez Por todo esto Que sucedió Con la tanda De los penales En la Copa América Y también Me parece algo Para destacar Que le pones Mucha voluntad A lo que haces Y me parece clave Eso Porque no te quedas Por ahí solamente En la parte ambiental Sino que lo buscas Hacer entretenido Creativo Como para que la gente Se enganche Se quede viendo Y así te den Más ganas de aprender Porque Una vez Por ahí Es como Decís muchas veces Que quiere reciclar Pero No está tan metido En el asunto Entonces Es como que ayuda A medias Y con todo esto Que promulgás Me parece que el mensaje Queda clarísimo Si te parece Podemos ver Algunos de tus videos Que me pasaste Que son grandiosos Dale Cómo no Dale Ahí mostramos Un par de videos Del Instagram Y seguimos Con la conversación Que me encanta Dale Dale No la vas a poder creer ¿Por qué? ¿Qué dice? Dale No la vas a poder creer Dice que en la puta vida tuya Y en tus hijos Y en tu nieto Se va a desgrado De esta botella Anda que haga Anda Vos El consejo al liberante Y Estaré bien Lo siento Pero te como hermano Lo siento Pero te como hermano Y arqueros Señoras y señores Que te jodimos Bien Emiliano Bien martínez Vamos a Argentina Vaya y medio No es que te quieras sacar el puesto Pero nos tenés que ayudar A atajar los penales Y a la cantidad de plástico Que entra al océano Todos los años Una locura ¿Qué pasa papá? ¿Qué pasa papá? ¿Otra vez vos? ¿Qué pasó? ¡Otra vez vos! ¡Otra vez vos! ¡Otra vez vos! ¡Otra vez vos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Son excelentes Me encantan Así tenés un montón de videos más Sobre todo el primero Y el último El primero Porque bueno Medio en ese juego con la pelota Decís como todas las cosas Que fuiste logrando Y bueno El tercero Por todo lo que decíamos De nombrar a un referente En este caso Del Dibu Martínez Sí Vos imaginate Que nosotros hace ¿Qué? 20 minutos Que estamos en esta nota 18 minutos Lo que sea Bueno Ya entraron 18 camiones De plástico al océano El océano Nos da Dos de cada tres Spiros Y todo ese plástico Obviamente Que altera Toda la biodiversidad Que te imagines Y obviamente Que no le hace Para nada bien Ni los plásticos Ni el químico Ni nada Pero no solamente Al tirárselo Cuando vos haces Buscas el petróleo Y lo refinás Y haces ese plástico Estás haciendo Que ese océano Se acidifique Con toda esa fábrica Esa cuestión ¿No? Entonces bueno Lo que hacemos nosotros Es justamente reducción Para nosotros Como te decía Reciclar es perder Pero bueno Si algún arquerito Como el Dibu Nos ayuda A atajar Todos esos plásticos Sin duda Vamos a estar mucho mejor Y ¿Sabés qué? Lo tomamos con humor Porque estamos En el mayor desafío De la historia De la humanidad Si vos no lo tomás Con humor No podés estar 13 años Haciendo algo Entonces bueno Siempre hay algo Que estuvimos En el grupo Que somos un grupo Por ahí me ves a mí Pero somos un grupo De tres amigos Que le dedicamos Mucho tiempo Con mucho amor Con muchas ganas Y bueno Un día Hablando con Con alguna radio Empezamos a hacer Así videos graciosos Y dijimos Pero si nosotros Hacemos esto Cuando no están Las cámaras prendidas Vamos a hacer Con las cámaras prendidas Y bueno Con Mario Pergoliniera Y bueno Obviamente que sí Y bueno Esperemos que dé El resultado Que queremos Si si Me parece perfecto Encarar las cosas Con buen humor Creo que es la mejor manera De luchar Y más En luchar Por esta causa Que nos hace bien A todos Literalmente Antes de seguir Si te quiero decir Que nos están dejando Saludos Por ejemplo Mirta de Temperley Nos pone Creo que es Una alerta urgente Para darnos cuenta De lo importante Que es que Todos nos involucremos En el cuidado Del planeta Son muy genios Saludos Mirta de Temperley También te saludamos Acá Y nos manda Gabriela De San Cristóbal Un audio Lo escuchamos Un segundito Dale Uy perdón Lo pongo de nuevo Porque estaba sin volumen Hola Buen día Como siempre Soy oyente De Destinos Ocultos Y hoy además De felicitarte Por los programas Que haces Quiero contarle a Gastón Que lo sigo hace bastante Y cuando trabajaba En los colegios Para incentivar A los chicos En el día de la tierra Les ponía la canción Yo amo mi playa Con la presentación Que hacía Y los consejos No te puedo explicar Cómo se entusiasmaban Los chicos Bueno Tenés una mirada Muy buena Para concientizar Y ayudar al planeta Grande Gastón A seguir Excelente Muy bien Me parece perfecto Que ella como docente Supongo Haya concientizado A los chicos Y más Con alguien como Gastón Que la tiene Clarísima Y hablando de concientizar Mencionaste que Vos ya escribiste Un libro Que es La mejor inversión Es en el ambiente Y que estás escribiendo otro Sí, sí, sí Empecé Muy tenuamente A escribir El segundo libro Ya más Enfocado No en En el cambio Que en el primer libro Escribí el cambio Sino Este va a ser más cortito Y específicamente Qué es lo que dice la ciencia Y cuáles son los hábitos Que podemos cambiar ya Sin hacer Ningún curso De ningún tipo Como dije antes Y el primero Y el más importante Los dos más Dos o tres Muy importantes Uno es Comprar Todo lo que sea Algo Perdón Algo Que tengas que comprar Que vos sepas Que se hace cerca De tu casa Y es duradero Comprar lo que Realmente necesitamos Salir de la cultura Del descarte Dejar las carnes Sobre todo de vaca Vos querés comer animal Come otro Pero vaca Hay que dejarlo ya Y que la industria Se mude a otro lado Y bueno Tratar de ser curioso Y aprender un poquito Pero me parece Que haciendo esas cosas Uno ya puede Hacer un montonazo Por el ambiente Y con respecto A los mensajitos Sí, nos encanta Dar charlas en escuelas Nos encanta Que pasen el tema Yo muy blasha Porque la verdad Que lo hacemos Con muchas ganas Mucho amor Y eso se nota Entonces Algunas personas Perceptivas Lo sienten rápidamente Y hay otras Que no tanto Mira, una de las veces Que fui a ver a Messi A buscar a Messi A Europa Que ya lo tenía Porque hasta hablé Con el papá Y hablé con el dirigente De él Ah, estuviste ahí nomás Un poco nada más Y no se dio Pero Estoy seguro Que si Se hubiese dado Unos minutos Hubiese sido algo terrible Pero bueno En algún momento Quizás se da O quizás no era la persona Que no es Messi Y es otra persona Es Ronaldo Inclusive tiene más seguidores Pero yo pensé Que Messi iba a ser más fácil Porque es argentino Y a la vuelta En el aeropuerto de Nueva York Atrás mío estaba sacando Las valijas De la cinta En el aeropuerto Nada más y nada menos Que Neymar Junior Y hablé con él Durante dos, tres minutos Le expliqué lo que hacíamos Le regalé un acalco Nos sacamos una foto Pero bueno Se ve que no No llegué al corazón Pero bueno Ya en uno de estos días Vamos a aprender Cómo hablar Y vamos a llegar Al corazón de la gente Igualmente Yo creo que con todo esto Vos sos el que trae La ilusión ¿No? Porque si uno se pone A pensar hace 15 años atrás Era impensado Que un municipio En este caso Pinamar Y me imagino Que otras playas También Saquen una ordenanza Prohibiendo los cigarrillos Prohibiendo los sorbetes Y que encima Se hayan tomado asuntos De esto a nivel nacional O sea Yo creo que se lograron Un montón de cosas Y si se pudo lograr eso Seguramente Más tarde O más temprano Se va a poder lograr Que una figura importante Messi o Neymar O los dos juntos ¿Por qué no? Puedan dar un mensaje Claro y conciso También Y hablando de la canción Que tanto te gusta hablar Y que yo la escuché Ahora la vamos a poner En ratito Porque es un temazo ¿Cómo surgió la idea De la canción? Vos te contactaste Con la banda ¿Cómo fue la cosa? Porque con todo esto Que decís Me imagino Como que te mandaste vos Está muy buena La idea que tuviste Mirá Dos veces fuimos también A Una de las veces Que fui a A buscar a Messi Teníamos Una Unos minutos Para hablar Con su santidad Para Francisco Y cuando estábamos allá En Roma Que al otro día Y vamos a verlo a él Alguien de acá De Pinamar Me contactó Y me dice Che mirá Sergio Gruber De Superami Un grupo de música El cual Yo estoy ahí Hice un tema Me gustaría que lo escuches Y cuando lo escuchamos Con Clarisa Que es mi esposa Que es mi compañera de viaje Y lo escuchamos Y ella que es Ella es Profesora de música Él lo escuchó Y dijo Wow Este tema Es una hermosura Y yo No entiendo mucho Del tema Y no me di cuenta Pero ella se dio cuenta El toque Y sí La verdad Que es una felicidad Muy grande Tener hasta Un tema De John Y Playa Para nosotros Es una cosa De loco Pero bueno Surgen ese tipo De cosas Y está buenísimo Y tiene que pasar Sí Por supuesto Que tiene que pasar Y nuestro deber Como medio de comunicación Es también Difundirlo lo más posible Así que lo escuchamos Porque la verdad Que es un temazo Sin dudas ¿Qué estás haciendo? Limpieza de playas ¿Por qué? ¿Por qué no? Mirá Porque te amo Te voy a cuidar Porque te amo Te voy a respetar Y prolongar tu vida Es lo que más deseo Improvisar en cada ola Como en sueños Porque te amo Vamos a coincidir Ya somos muchos Los que pensamos así Hoy levantamos La bandera De lo bueno Nuestra meta Despertar al mundo entero Y yo Amo mi playa Y no voy a parar Soy militante Del amor al mar Y me siento libre Cada vez que estoy aquí Bajo el cielo Y yo Amo mi playa Y no voy a gritar Soy militante Del amor al mar Cierro los ojos En la playa Hecho a volar Un eterno carnaval Un eterno carnaval Porque te amo Te voy a cuidar Porque te amo Te voy a respetar Y prolongar tu vida Es lo que más deseo Improvisar en cada ola Como en sueños Porque te amo Vamos a coincidir Ya somos muchos Los que pensamos así Hoy levantamos La bandera De lo bueno Nuestra meta Es despertar Al mundo entero Yo amo mi playa Y no voy a parar Soy militante Del amor al mar Y me siento libre Cada vez que estoy aquí Bajo el cielo Yo amo mi playa Y no voy a gritar Soy militante Del amor al mar Cierro los ojos Cierro los ojos En la playa Hecho a volar Eterno carnaval Eterno carnaval Soy militante Del amor al mar Yo amo mi playa Soy militante Del amor al mar Yo amo mi playa Soy militante Del amor al mar 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 Soy militante La verdad que excelente la letra, excelente la música, me parece perfecto toda esta movida. La banda es súper a mí, tienen este tema que es muy lindo y tienen otros temas que también son lindísimos. Con esto coincide con nosotros Jorge Santelmo que nos escribe, llamo a mi playa Vox, es un temón y hacer fuerza para que llegues a Messi. Ya se va a dar, así que un cariño enorme Jorge y por supuesto que se va a dar. ¿Sabés cuántas veces decidí dejar ese tema? Todos los días. Todos los días decido dejar, ¿para qué buscar a Messi? ¿Para qué buscar a Messi? Pero en el interior yo sé que en algún momento se tiene que dar y van a pasar 5 años más, 10 años más, 20 años más, pero va a pasar. Y en cuanto antes pase mejor, obviamente. Pero bueno, si pasa cuando tenga que pasar, Dios tiene todo planeado, así que aceptamos lo que pase y cuando pase. ¿Qué me vas a decir? Perdón, te interrumpiste. No, 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 eso, simplemente que yo estoy completamente de acuerdo con vos y que mientras tanto se están logrando otras cosas. Veníamos diciendo, bueno, lo de las bolsas, los sorbetes, la de las playas libres de humo que prohíbe que se fume en las playas, básicamente, que es un logro hace poco, reciente. Por el daño de, o sea, simplemente no solo por las colillas, sino que también es molesto ya cotidianamente tener que sentarse atrás de alguien que fuma. Que el que no fuma se come todo el olor a cigarrillo, es medio molesto, así que... ¿Y qué ejemplo le estamos dando a los chicos, viste? Porque los chicos están ahí, es un lugar de esparcimiento a la playa. ¿Y qué ejemplo le estás dando, viste? Que, mirá, cuando vos seas grande, mi amor, vos vas a ser tan inteligente como yo que vas a fumar. Estamos dando un mal ejemplo, entonces sacar, viste, que los chicos miren gente que haga hace eso, está buenísimo. Otro tema, si miran a... Yo hago mi playa Ok, ok, van a tener ahí en el header, en el principio, un link, y ahí les voy a pedir que vayan y firmen la petición para que Pinamar sea la primera ciudad libre de botellas plásticas. Mirá, no sé cuántas miles de firmas vamos, pero algo así como 67.000 firmas. Entonces, yo la pregunta que le hago del Consejo Liberante es, ¿cuántas firmas tenemos que hacer para que realmente pases un millón, dos millones? Me parece que con 10 firmas ya tendríamos que haberlo hecho y teniendo en cuenta siempre lo que dice la ciencia. Sí, por supuesto. Así que, si piden 100.000 firmas, vamos por 100.000, si piden un millón, vamos por un millón. Así que todos los que estén escuchando, ya saben, en Yo hago mi playa Ok, está el link para firmar la petición para que los envases dejen de ser de plástico y pasen a ser de vidrio. Porque es súper importante esto porque muchas empresas reconocidas se dan como el título de que el plástico es reciclable, pero hay todo un problema porque no pueden estar expuestas al sol y sin embargo lo están. En cambio, esto con la botella de vidrio uno no pasa porque es reutilizable. Simplemente vos la compras y vas cargando lo que quieras y lo llevas y listo. Así que... Sí, el tema, a ver, solamente reciclamos en el mundo el 9% de los residuos. Esto lo dice la ONU, no lo decimos nosotros. Nada que decimos, decimos nosotros. Todo lo dice el científico o la ONU en este caso. Entonces, no reciclamos el 91%, pero cuando vos, el 91% ¿dónde termina? O en la naturaleza o en un basuración abierto, prendiéndose fuego. Si vos prendés fuego, un vidrio no pasa nada. Si vos prendés fuego, un plástico, libera dioxina, un súper tóxico que es cancerígeno y aparte, como dije antes, así que al océano le da mucho trabajo a los bosques, a los humedales. Entonces, obviamente que somos parte nosotros, ¿no? Los seres humanos de este hermoso planeta que se nos dio. Que, dicho sea de paso, yo opino que Dios nos dio este planeta. Y si viene ahora y baja y dice, bueno, ¿qué están haciendo con lo que le di? Le di algo pristino, hermoso, ¿y qué están haciendo? Bueno, ¿cuántos años hacen falta para que nos quedemos sin un océano saludable, sin un amazona saludable, sin un humedal saludable de la vuelta a tu casa, sin un río saludable? Y bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, hay bastantes recursos para todos los humanos, pero no hay recursos cuando, viste, lo único que queremos es consumir, consumir y no cambiar de ningún hábito y, al contrario, encontrar más trabajo para consumir más y, bueno, ese es un problema grande que tiene la sociedad. Sí, es un programa bastante grande, una sociedad de consumo constante en la que hay que aprender de a poco a ser una sociedad de consumo consciente, porque justamente estamos haciendo año todo. Yo, por ejemplo, en lo que es educación veo algunos avances, por ejemplo, en la carrera de turismo, que es lo que estoy estudiando yo, se está dando mucho lo que es turismo alternativo, que es justamente cómo desarrollar la actividad turística sin dañar el medioambiente. En la carrera de arquitectura también se planifican los edificios justamente en dónde no se pueden construir, cómo se tienen que construir. Es tratar de que el impacto sea menor. A ver, nosotros el ambiente lo vamos a dañar y el planeta puesto nos lo vamos a llevar. Bueno, estiremos la agonía. Nosotros no se puede no hacer daño ambiental, porque absolutamente todos los actos que hacemos de que nos levantamos hasta que nos acostamos hacen daño ambiental y son en contra de la salud del planeta. Absolutamente todos. Bueno, vamos a decir, bueno, ¿cuáles podemos hacer, qué cambios podemos hacer ahora para que eso aminorara ese daño ambiental? Y que, a ver, el objetivo es que el hombre desaparezca, los demás seres vivos desaparezcan cuando deje de brillar el sol, no antes. Y ahora está pasando que estamos en un problema que se llama, que lo llama la ciencia, ¿no? Y que lo habla en el G20, en el G7 y en los medios, que es el cambio climático. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Pero muchas veces pasa que otras ONG te dicen, donarnos plata que nosotros vamos a resolver el tema de la deforestación. No, nosotros decimos, no, 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 no hay plata. Querer donarnos, donarnos, no, no, no hay plata, pero dejar de comer carne, dejar de fumar, dejar de consumir cosas que realmente no son necesarias y hacer los cambios, más que donar plata. Porque si no, es como que decimos, bueno, yo no, yo total tengo mi conciencia tranquila que yo doné plata y yo reciclé. Entonces, listo, hice lo máximo que podía hacer. No estamos muy lejos de eso. Sí, exactamente. Y todo esto de, bueno, de la campaña de Llamo Mi Playa, toda esta movida que se hace que es bastante grande, tengo entendido que forma parte de una ONG llamada Big Human Wave que traducido sería como una granola humana. ¿No es así? Exacto. Sí, sí, exactamente. Yo soy presidente, la hice la ONG, digamos que no es nada fácil en este país hacer ONGs. Tampoco tenés apoyo de gobierno teniendo ONG, para nada. De hecho, yo tuve, en la ONG tuvimos cuenta en el Banco Nación por un tiempo y después de seis meses, como nadie donó ningún peso, digamos, se cerró la cuenta, nos la cerró el banco y nos dio los 9.000 pesos que había en el banco. Hoy tenemos cuenta de mercado pago, creo que tenemos 15.000 pesos. Eso son 100 dólares, hablando a nivel global, ¿no? Son 100 dólares. Bueno, con 100 dólares tenemos que sanar la salud del planeta. Por eso te digo que lo que hay que hacer es que cada uno hagamos el cambio de hábito. Cualquier persona que está escuchando ahora que va a hacer almuerzo para el mediodía, bueno, deja de comer carne, deja de comprar carne, compra cerdo, compra pollo. Y no digo que está bueno comer ni cerdo ni pollo, pero el daño va a ser muchísimo menor. Claro, el daño va a ser menor y además también es entendible, sobre todo en las personas quizás de 25 años para arriba, porque antes estos temas no se trataban tanto, no era algo común escuchar el calentamiento global, ni escuchar sobre la contaminación, o sea, ni se pensaba. Y hoy en día es algo, no solo que se piensa, sino que es algo preocupante que existe, que actualmente estamos conviviendo con estas consecuencias climáticas. Así que está bueno empezar a pensar sobre un consumo consciente de a poco, cada uno con su tiempo, con su ritmo, el que fuma, no sé, por decirte, un cigarrillo por día, que vaya dejando a poco, un cigarrillo por semana, un cigarrillo por mes, hasta eventualmente dejar, y así con todos los otros consumos. Es como decís, o sea, son cambios, el que lo pueda hacer brusco de un día para el otro, perfecto, que lo haga, ¿por qué no? Pero el que le cuesta siempre está bueno pensar que te estás ayudando a vos en la salud, o sea, por el ejemplo del cigarrillo, te está dejando de fumar, te estás haciendo un bien a vos. Estás haciendo un bien al planeta, y estás haciendo un bien a tus sobrinos, hijos, nietos, que son los que vienen, digamos. Sí, sí, totalmente. Igualmente, la pregunta de fondo es, ¿en qué planeta quiero vivir hoy yo? Hoy, lunes, ¿en qué planeta quiero vivir? Porque si no, nos ponemos metas muy grandes, ¿viste? Como, no, yo quiero dejarle un planeta a mi bisnieto, no, para un poco. ¿En qué planeta querés vivir hoy? Bueno, mirá, estos son los cambios de hábitos que tenemos que hacer para que ese planeta sea mejor y sea más amoroso. Mirá, ayer me ha mandado mi sobrina una foto que decía, lo hice un nenito, porque hice el dibujito, todo un nenito, y decía, y se ve que ha limpiado varias veces ese lugar, y decía, si alguien ensucia este lugar, lo mato. Y puso un dibujito así, se notaba que era un nenito, ¿no? Y nosotros, me parece que tenemos que hacer más esos carteles y decir, te mato de besos en la mejilla, porque vos estás falto de amor. Porque es la falta de amor, la falta de, como dije antes, ¿no? Tripulante de esta nave llamada Tierra, las que nos lleva a no cambiar en un montón de hábitos, y como dije antes, ¿eh? No solamente dejar de tirar, sino que empezar a juntar. Me parece que pasa por ahí, por falta de amor. Pero bueno, somos seres que cambiamos, somos muchas las personas que fuimos haciendo cambios, y cualquiera puede hacer el cambio que quiere. Solamente tiene que escuchar a su corazón. Sí, me parece perfecto. Y ya quizás dos preguntitas como para ir cerrando. La primera es, ¿cómo empezaste vos a juntar? ¿Cómo empezaste a difundir? ¿Qué fue lo que te incentivó? O si fue algo que vos ya venías pensando de siempre, o si un día te levantaste, te diste cuenta de todo el desastre que la humanidad estaba causando, y dijiste, bueno, yo voy a empezar a hacer cambios para revertir toda esta situación climática. No, empecé, yo era presidente de la Cámara de Comercio de Pinamar, y empecé a limpiar el pueblo porque estaba bien en limpiarlo, y que venga el turista que lo vea limpio, y que lo recomiende y vuelva. Y un día un amigo Uchi me dice, che, pero fíjate que en la playa también hay basura, y afecta a la cuestión ambiental. Y yo siempre había tenido, desde chico había tenido esta idea de, que un día me tengo que dedicar a la cuestión ambiental, tengo que empezar a investigar un poquito, y bueno, eso fue hace 13 años, y de ahí en más me transformé en la persona que vos conoces. Excelente, maravillosa historia, porque es eso, es tener un objetivo, hacer lo que digo, decir lo que hago, y a mejorar las cosas. La verdad que te aplaudo. Nacho, tenemos aplausos para poner, cuando se pueda, ponemos aplausos, porque me parece maravilloso. Ahí está, muy bien. Fuera del aplauso, todos podemos aplaudirnos a nosotros, y no poner me gusta en John McClashahawk. Todos podemos hacer lo que yo hice, no es nada, digamos, del otro mundo. Todos podemos hacer, solamente tenemos que escuchar nuestro corazón, y activar un poquito, nada más. No es tan difícil, es más bien fácil. Sí, sí, obvio, obvio. Entiendo que sea fácil, pero bueno, uno quizás como está, uno quizás en su vida cotidiana no piensa tanto en eso, y de golpe ver a alguien que lo hace, te sirve como disparador. Y ahí se va formando esta granula humana, justamente, en la que somos gotitas, y de golpe somos una ola que limpia y que barre con toda la mugre que estamos dejando. Y también decirte que, nos habías comentado al principio que vos tenías un restaurante, que tiene muchos platos veganos, no nos dijiste el nombre, ya, yo si voy a Pinamar, quiero ir a comer ahí. Bueno, nosotros teníamos en Pinamar y en Cariló, cerramos en Pinamar, estamos solamente en Cariló, y lo ven como Jalisco OK, y ahí van a ver un montón de cosas que hacemos. Lo que hicimos este verano también, hablando de plástico y demás, obviamente que mi restaurante es un restaurante diferente, pero bueno, te voy a decir lo último que hacemos. Lo último que hicimos fue este verano, nosotros en un principio, hace 25 años que tenemos un restaurante, en un principio vendíamos botellas de agua, que viene de Mendoza, generalmente las dos marcas más importantes, de plástico. Después dijimos, no, vamos a cambiarnos por la de vidrio, elevamos un poquito la conciencia con retorno. Y, no, primero dijimos, primero la tirábamos a la basura, la de plástico, después la reciclamos, después dijimos, vamos a cambiar por la de vidrio, y me llamaron antes del verano, diciéndome que no iban a dar más de vidrio, solamente de plástico. Bueno, entonces nosotros no vamos a vender más de esa botella, ni con gas ni sin gas. El agua con gas, en nuestro restaurante vos compras el tubo de medio litro de agua con gas, de sifón, del que venden acá, en una empresa acá cerca del restaurante. Entonces la huella de carbono es poco, que es la huella de carbono, toda la nafta, la goma, el aceite, que gasta un camión desde Mendoza hasta Caridó. Y ahora viene del mismo acuífero de Pinamar, a 20 cuadras del restaurante. Y el agua sin gas la compramos en tubos también de 20 litros, filtrada y en perfecto estado. La canilla está bien también, pero bueno, para que vean que hacemos lo máximo posible. Y esa agua la regalamos, la dejamos de vender, antes vendíamos botellas, la dejamos de vender, la huella de carbono es menor, casi nula, y nosotros regalamos el agua. Toda la agua que vos quieras tomar en mi restaurante, viene Messi con toda la plata del mundo y me quiere pagar un agua de plástico o de vidrio, no la va a poder comprar porque no la vendemos, el agua la regalamos. Y mira vos, si todos los restaurantes del mundo, todos los barrios del mundo habría esto, cuántas botellas plásticas menos habría en el mundo, cuánta menos contaminación, por lo que dije, por la huella de carbono habría en el mundo. Y bueno, es un pequeño gran detalle, pero como siempre te digo, hay que dar el ejemplo y no hablar y decir todo lo que tienen que hacer los demás, sino que vos convertiste en el cambio que querés ver en el mundo. Sí, sí, totalmente, es eso. Por eso me parece un ejemplo extraordinario porque es lo que quizás yo decía anteriormente, uno por la vida cotidiana, porque está en otra, porque el laburo, el estudio, qué sé yo, está muy atolondrado y de golpe ves a alguien que recicla o que vende solamente botellas de vidrio o que limpia la playa. Son hábitos que lamentablemente no estamos acostumbrados a ver, que deberíamos estar acostumbrados, y es así como ves a uno y decís, bueno, yo voy a empezar a hacerlo. A mí, de paso, no una experiencia personal, yo una vez fui a San Luis a hacer una excursión y el guía de turismo hacía algo muy parecido a lo que haces vos, cambiaba el ambiente, en vez de la playa lo hacían lo que son los cerros y eso fue uno de los impulsos que tuve para estudiar turismo, porque el tipo, mientras te hacía la excursión, iba levantando colillas, iba levantando plástico y te explicaba toda la situación ambiental. Yo era chico, tenía 15 años, me quedó marcadísimo, entonces estoy en la misma, por eso, bueno, estoy muy orgulloso de que estés acá y te agradezco muchísimo que hayas venido. Y como última pregunta, un poco más personal, ya para salir, digamos, de la cuestión, no, disculpame, no para salir de la cuestión ambiental, sino como para entrar en el ambiente del turismo, ya que vos conocés Pinamar, como dijiste, es como el patio de tu casa, alguien que no conoce, ¿qué le recomendarías para ir a visitar? ¿Qué ciudad le recomendaría? Ah, ¿para Pinamar decís? Sí, 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 para Pinamar. Ah, bueno, nosotros tenemos la Estrella de Oro que es la playa, acá vos tenés después Cariló que está muy lindo, las playas de Ostende son muy vírgenes, la de Valeria también, todo, cada pueblito tiene su encanto, digamos, Pinamar, Ostende, Valeria y Cariló, pero sin duda el día de ayer, el día de hoy, la estrella es la playa, después si querés vení a jugar al golf o vení a pasear a tomar un mate en el bosque, pero sin duda nuestras playas son hermosas y bueno, trabajamos todos los días para que inclusive sean más hermosos y como dije antes, son las playas más limpias del planeta, pero bueno, Pinamar es muy lindo, la verdad que es el lugar en el mundo que decidí vivir, mis viejos vinieron acá hace más de 50 años, yo nací hace 50 años acá y conociendo muchos lugares del planeta porque he viajado mucho porque soy surfista, sigo eligiendo Pinamar, así que es una ciudad imperdible y para mí única. Bueno, yo la verdad que no conozco Pinamar, pero con todo lo que me estás contando tengo muchísimas ganas de ir, o sea, siempre tuve ganas y ahora se multiplicaron por mil, así que ojalá que un día pueda ir y que te encuentre y te ayude y que esté junto con vos también ahí al cuidado del planeta. Sin duda, sin duda, cuando quieras, acá estamos y hacemos todo lo que hacemos para que el turista también se sienta bien, está bueno que venga el turista y uno tratarlo como se debe, ¿no? como buenas personas, como cuando nosotros vamos a otros lugares y bueno, Pinamar es un lugar, como dije, un lugar único en el planeta. Coincido totalmente, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, te agradezco nuevamente por haber venido, te agradezco por todas las reflexiones y los mensajes que no solamente que dijiste el día de hoy sino que decís a diario y que transmitís a diario. La verdad que vamos por una sociedad, creo yo, que está cambiando la mentalidad con eso, así que se mejoraron muchas cosas, hay que mejorar más, pero es por ese camino. Sí, claro, por supuesto, vamos por el buen camino. Te agradezco por la nota y ojalá que le hayamos cambiado un poquito la conciencia a alguien que estaba escuchando y ya para nosotros es una tarea hecha para el día de hoy. Sí, totalmente de acuerdo, así que nada más que despedirte, es un hasta luego, obviamente, porque si yo, por lo menos, mi objetivo es seguir así, cuidando al medio ambiente dentro de mis posibilidades, así que ojalá nos podamos volver a cruzar, también quiero despedir a Nacho, el operador técnico, encargado de que este programa funcione a la perfección y muchas gracias a toda la audiencia, nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. Dale, gracias. Alojado. Hasta acá fue el recorrido de hoy. Te esperamos la próxima semana con más Destinos Ocultos. Destinos Ocultos. Destinos Ocultos.